La confianza que debe existir entre el Parlamento y la ciudadanía es a través de los programas, de los proyectos, de las banderas que se pueden levantar en la Casa de las Leyes. Explico. La ciudadanía tiene confianza cuando el parlamentario presenta proyectos de ley, proyectos de reforma constitucional. La ciudadanía tiene confianza cuando el parlamentario hace una política sana, transparente, moviendo ideas. La ciudadanía tiene confianza con el Parlamento cuando ve trabajar a sus congresistas, cuando el congresista no está incurso, no está inmerso en los escándalos que a diario se acontecen. La ciudadanía tiene confianza cuando se invita a votar voluntariamente. Cinco acciones, menos haciendo uso de la fatídica estrategia de comprar la voluntad y la conciencia de nuestros ciudadanos. Por eso a mí me satisface mucho que el Senado de la República tenga como huéspedes a varios voceros de muchos países de América Latina y que ojalá se puedan copiar, si es necesario, paradigmas que en otras democracias hayan dado resultados. Pero sobre todo, en nuestro caso, hay que combatir la abstención. Todos estos gobiernos, incluso la propia institución del Congreso, es gobernada por minorías. Aquí en Colombia estamos capacitados más de 36 millones de colombianos para votar. Pero vea usted, un presidente de la República prácticamente se elige con 9 millones de votos a espaldas de las grandes mayorías y para representar a no menos de 48 o 50 millones de colombianos.